El delantero colombiano Harold Reina llegó al país para incorporarse a Diestrongues. El ariete que proviene del Deportivo Cali cumplió su primera práctica en el Tigre. Esta tarde será presentado de manera oficial. ¿Y qué te dijo el profe? ¿Lo viste? ¿Qué te dijo? Sí, que hiciera mi examen en México y que ya en las horas de la tarde podía entrenar. ¿Con muchas ganas? ¿Con muchas ganas, Harold? Sí, con muchas ganas de mostrar el fútbol acá y de traer el fútbol primero. Eduardo Villegas, técnico aurinegro, se mostró más tranquilo con la llegada de Reina. Estamos contentos por su llegada. El jugador está muy motivado, muy enchufado en este proyecto. Ya le hemos hablado un poco y bueno, hasta tiene ganas de jugar. Para el cotejo ante Bill Sermán, el cuerpo técnico atigrado no podrá contar con Daniel Baca por lesión y Jair Torrico por suspensión. No llegamos con Baca, no llegamos con Torrico por suspensión y bueno, sí llega Méndez, pero no en plenitud de condiciones. No llegamos con Baca.